Durante el siglo XVI, los negros fueron capturados en África y vendidos como esclavos. Un fortuna de los negros no cesó, ya que existieron traidores nombrados capatazes. Sometiéndonos al ático atrapados forzados, esta danza se inspira muchísimo en este hecho de soñimiento. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué me dices hasta abajo? ¡Ay, Dios mío! Si tú dijiste que todos los iguales, ¿por qué? ¡Dónde me dices! ¡Dónde me dices! ¡Dónde me dices! ¡Dónde me dices! Ahí me dices, caminando a pie forzado, humillado y explotado. ¡Dónde me dices! ¡Nero, negro, negro! ¡Nero, negro, negro! ¡Nero, negro, negro! ¡Nero, negro, 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 negro! El brillo de la salla Aprovescendientes llevados a los Andes, esclavos Alegraban sus corazones con su ritmo y sus cantos En las festividades de los indios que los agitieron Fusionándose desde el tundique a la tontuna De la tontuna a la salla y el caboral Tundique Tundique Tunduna Va a bailar Otra Tundique Tunduna Somos lo que somos Porque somos Móximo del sol Tundin 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!